Amigos de HTV, estoy con uno de los artistas que más capitalizó el año pasado. Kebo, bienvenido a HTV, ¿cómo estás? Activo, activo Anaí, gracias por sacarle tu tiempo para entrevistarme. Un saludo a todos los que están viendo HTV, que es la que hay. Estoy contenta, estoy contenta y entiendo que mi público también va a estar muy feliz de recibirte, Kebo, porque como te dije, fuiste uno de los artistas que el año pasado más rompió los récords de visualizaciones, que levantaste las redes sociales, pero una locura con todo lo que pasó el año pasado, pese a que estábamos encerrados, a que quizás habían cosas que no se podían hacer, tú finalizaste con tu público al 100. Macho, sí, de verdad. Yo siento que cuando hice los likes, ahí yo conecté con mi audiencia bien brutal. Fue algo que tenía que pasar. Yo sé que la pandemia trajo muchas cosas negativas, pero durante eso yo siento que conecté con mi audiencia, me encontré más como artista. Ahora tengo una conexión con mi público que no tenía antes, porque vieron un loud de Kebo que era como que el loud más fuera del personaje, fuera del artista, no en música, ya es Kebo en su jangueo, en su quiqueo. Y eso le encantaba a la gente y pues siento que encontré esa receta, encontré esa química, y ahora pues voy a darle por ahí, ¿me entiendes? Sé que ya el público eso es lo que quiere ver de mí, eso es lo que esperan, ¿sabes? Pues yo les voy a darle eso. Es que creo que también vimos eso durante el año, ¿no? Lo que le pasaba al público, con lo que tú estabas haciendo, pero personalmente creo que esto también te dio como una confianza distinta a ti como artista. O sea, como tú viviste como una especie también de transformación personal a través de esa fidelización con el público. Es decir, ¿sabes qué? Sí, esto funciona, al público le gusta que lo doy. Exacto, a veces uno como artista pues se sienta inseguro, porque tú piensas que a lo mejor tú estás limitado de cosas que puedes decir o hacer, ¿me entiendes? Por cosas que tú ves en los comentarios, en las redes, ¿me entiendes? A veces uno dice, hermano, no puedo decir, no puedo opinar, pero me di cuenta en los leyes que hay mucha gente que también apoya lo que yo digo y piensa igual, sobre ello ya, olvídate de lo demás. Vamos a decir las cosas que, viste, no es que uno va a decir lo que era, pero vamos a decir las cosas que pienso, porque sé que hay gente que le gusta, hay gente que también no se atreva a decirlas, es lo que yo sentía. Hay gente que no se atreva a decir estas cosas, pues yo voy a hablar también. Vamos a hacer lo que somos realmente. Y hablando de eso, de hacer cosas que quizás estás como rompiendo barreritas, con esta nueva canción, con Te va bien, hay versos cantados, antes te veíamos como full siempre con el rap, en esta canción te vemos como una faceta distinta, cuéntame un poquito de eso. Mira, pues Te va bien, yo siento que fue la primera canción que pude probarme fuera de un perreo, fuera de un trap, hice algo bien diferente junto con Garel, hicimos, yo siento que esto es como un danzo, el tipo pop, y yo me acuerdo, en el estudio me sentía hasta muy raro, porque nunca lo había hecho. Sí, me tomó más tiempo poder como que acoplarme a este estilo, pero lo que salió fue un palazo, ¿me entiendes? Lo que salió fue un palazo, y es como te digo, esa fue la primera vez que me encontré con este tipo de vistas, pero yo soy un artista que, yo pienso que yo soy bien versátil, o sea, yo me voy a mí, yo me puedo montar en cualquier pista, me tomó más tiempo acoplarme a esa, pero la cogimos y la rajamos, y también pues quise cantar, para darle el pulso, dejarle saber a mi público que también yo puedo hacer ese tipo de, que yo puedo cantar, ¿me entiendes? Claro, claro, claro. Porque los comentarios también, ellos te lo piden, que voy cantando, algo así, y nunca, solo escuchan perreo, perreo, chanteo, porque yo dije, mira, yo veo un poquito de lo que viene en cotidiano, que vamos a cantarles también, para que ellos vean que estamos haciendo de todo, lo que pasa es que hay un plan, hay un plan que tenemos, que con el favor de Dios, todo va a salir bien, y lo que necesitamos es que esparen a cotidiano, y cuando salga a cotidiano, van a escuchar todos esos flows de que voy. Claro, claro, yo siento que, que cuando empiezan a pasar estas cosas, que los artistas empiezan a experimentar con lugares nuevos, te agarra como una ansiedad de sacar todo eso, de decir, ay Dios mío, que salga ya, te pasa un poquito eso con este trabajo en el que estás planeando, de decir, ok, hay un poco de trabajo que me excede, y tengo que esperar, pero quiero que salga ya. Claro, claro, yo siento que, cada vez que uno hace una canción nueva, uno ya quiere que salga, porque yo ahora voy al estudio y exploro, exploro cosas nuevas, pistas nuevas, vas a ver que sale, y cada vez que hago algo que es nuevo, uno quiere que salga, uno quiere que salga ya, claro, pero uno tiene que ser paciente, porque si no también se arruina la sorpresa, no se desespera quizás y no hacen las cosas bien. Totalmente, totalmente. Oye, Kevo, te quería preguntar por desahogo, cuando los artistas hacen este tipo de canciones, en donde estás poniendo un montón de emociones, un montón de vivencias, como hay a flor de piel, con canciones como esta, normalmente uno como que ve el resultado, pero cuando estás en el estudio, grabando un tema como desahogo, ¿también te sientes a veces un poquito expuesto emocionalmente? ¿Cuesta terminarla? ¿Cómo es ese proceso? Mira, esas canciones más personales, yo no las grabo en el estudio, eso yo no lo grabo en el estudio, eso yo estaba en Miami, en el apartamento, yo le pedí a todo el mundo que se saliera del cuarto y todo, yo no quería estar con nadie, yo le dije, Mara, en verdad, quiero concentrarme, necesito estar solo, y es bien raro que yo haga, yo lo hago, pero es bien raro que yo escriba solo, pero en ese momento lo necesitaba, y además le necesito escribir solo, no puedo estar, porque no todo el mundo estaba, a lo mejor, como estamos en el apartamento, o sea, no estaba en el estudio, a lo mejor uno está en el celular, uno está haciendo otra cosa, o sea, que a todo el mundo, a mí me encerré solo, y no sé, la pista que tenía puesta en ese momento también, me llevó a escribir esas cosas, más bien siento que esa canción sale como, es como, como te digo, como que, porque te subestiman, es lo que yo sentía, que subestiman a uno, uno tiene un talento, uno ve que está subiendo, entonces, uno ve que a ciertas personas quizás eso no les gusta, ¿entiendes? Y pues yo sentía eso en mi pecho hace mucho, y sentía que en ese momento lo podía dejar salir, ¿entiendes? Lo dejé salir, ¿entiendes? También hablé de tropiezos en mi carrera, hablé de muchas cosas, el cambio en mi carrera, muchas cosas, de verdad, muchas cosas, pero en sí era porque en ese momento yo sentía como que, como que mano, que muchos subestiman en este género, ¿entiendes? Como que, como que subestiman, pero las cosas pueden cambiar en cualquier momento, ¿sabes? Y eso era lo que, eso era lo que yo estaba sintiendo en ese momento, ¿me entiendes? De ahí nació el desahogo. Además, es que es nada peor que quiera venir alguien más a decir cuál es tu techo, ¿no? O sea, como, no me lo digas, que para mí no es ese, y para mí no hay, y lo voy a meter con todo, y bueno, los resultados se están viendo ahora con los números, con el fandom, con la locura que estás viviendo. Exacto, y es como tú dices, se ven los resultados, pero hay gente que opta en los resultados, y como que era, me de, uuuh, normal. Pero eso, eso, eso te da musa, eso es lo que te digo, te da musa. A veces, hasta la misma familia, o sea, hasta tu misma familia, que, no sé, no te la dan, o sea, eso pasa hasta en la familia. Totalmente, más con el arte. Sí, eso me duele, es como que, mano, todo me está saliendo, todo me está saliendo bien, pero, como quiera todavía, mano, no lo quieras estar, ¿sabes? Claro, que es fácil. Uno se desahoga con la música, para eso yo hago música, para desjogarme, para desjogar lo que siento, para decir lo que, lo que tengo en la cabeza. Me encantó, me encantó, háblame de billetes azules, que me parece un temón, que además es con Joe Calvin, o sea, cuéntame un poquito de esa canción. Billetes azules también la hice en el apartamento, en el apartamento, sí, esa tampoco la grabé de estudio, esa yo la grabé en el apartamento, eran como las 5 o 6 de la mañana en Miami, estaba saliendo el sol ya, y yo estaba terminando de montar la idea. Había llegado del estudio esa noche, estaba con los muchachos, estaba con Charco, y él me grabó, montamos la refe, y al otro día, yo creo que tenía un video, yo tenía el video de Infiel, si no me equivoco, si él era el Infiel, y saliendo del video de Infiel, me encuentro a Sky, a Sky rompiendo, y me junté con Sky, y yo le había enviado unas ideas a Sky y a Barbie, para que escucharan, pero esta nueva, no la había escuchado, y le dije, mira, quiero que escuches esta, envíale a esta a José, que esta es la que a mí me gusta, esta es la que yo quiero que él se guste, y me dijo, pues dale, se la voy a enseñar allí, está más activo, hermano, como en 2 o 3 días, Barbie me llamó por FaceTime, y Barbie me llamó por FaceTime, yo me sentía quedando, y dije, ya hablo, Barbie me está llamando, o sea, se va a montar en la canción, eso es lo primero que yo dije, eso es que le gustó, cuando contesto, está escuchando el tema, está quickeando con la canción, papi, voy a romperle esto, y te la envío, qué sé yo, y yo, ella puñeta, Barbie se va a montar durísimo, ¿me entiendes? y para mí eso fue cabrón, Barbie me respeta, Barbie me la da desde el comienzo, y yo la admiro mucho como artista, me encanta como J Balvin la lleva, súper humilde, J Balvin es una persona súper humilde, no tiene, no hay ego con él, él me trataba con un respeto, como si yo fuera su pana de hace tiempo, ¿entiendes? y eso para mí significa mucho agradecido con él, de verdad. Yo siento que es espectacular todo esto, todo esto que pasa con las colaboraciones, pero también creo que se trata mucho de energía, de vibras, de vibrar con el otro artista, de tener un poco estos mismos valores que me dices de respeto, de humildad, tú has tenido un montón de colaboraciones, y sientes que con todas estas colaboraciones te ha pasado lo mismo, o has estado como a veces en lugares donde ha sido más extraño empezar a entenderte con el artista con el que estás trabajando, porque a veces colaboras con artistas que no conoces, claro. No los has visto nunca. Claro, mira, pues, honestamente, con todos los artistas que se me ha dado la oportunidad de trabajar en el estudio, he sacado algo, cabrón, han vibrado conmigo, o sea, Chencho, Arcángel, Farruko, Darell, todos los de 105, My Tower, Braithiago, todos, todos, me han tratado con respeto, me la van a quitar conmigo en el estudio, y ahí corté, todos, todos, Ñengo, todos, todos, te digo, todos, todos, de verdad, hay veces que sí, uno no puede estar con los artistas, y uno envía las ideas, ¿me entiendes? Como me pasó con Barbie, pero siempre he tenido buena química con todos, de verdad que nunca, nunca he tenido problemas con ninguno, de verdad, siempre todo fluye cabrón, compartimos ideas, quiqueamos de una, de verdad, quiqueamos de una. ¿Cómo se siente de repente, en un año, duplicar la cantidad de seguidores, pero de verdad, o sea, como a nivel humano, ver que ese numerito empieza a crecer, a crecer, a crecer y que empiezan a llover y llover y llover los seguidores, porque tú empezaste la, antes de la cuarentena, estabas como en 700k, ya tienes casi 3 millones de seguidores. Chulo, mira, pues de verdad, yo siento que es algo bien grande, importante para mi carrera, o sea, siento que ahora la música va a llegar a más audiencia, eso es lo que yo quería, que conectar con el público, o sea, y mira qué cosa más extraña, conectar con el público, de otra manera, no fue ni a través de mi música, fue con mi persona, o sea, yo entendí como que, ok, la gente le gusta la música, pero más le gusta, que, que como que ver, que yo estoy haciendo medidas, como, como, como soy yo, ahora mezclo eso un poquito, con mi música también, hasta en la música, a veces ahora, hablo un poco de mí, o cosas que pasan, mezclo, mezclo más cosas, como un ejemplo, desahogo, y eso a ellos les gusta, ver que el artista es como que real, ver la parte real, fuera de la película. Bien, me gusta, me gusta, para cerrar, que vos cuéntame, volvamos al inicio de esta entrevista, porque estás con este nuevo sencillo, con Te va bien, Daría el Arcángel, de Quillín. Qué bueno que ya te va bien, rompiendo. Me encanta, me encanta, me encanta, porque, o sea, cómo nace esta, esta idea de, ¿sabes qué? Va a haber una mujer que nos conteste, dentro de la canción. Mira, pues cuando, yo siento que cuando estábamos escuchando la canción, estábamos Pepe y yo escuchándola, dando de vuelta, dando de vuelta, uno la escucha tantas veces que, que, que uno sabe, ya si ya está ready, o si ya hace falta algo. Ok. Pues esa idea, me la dio Pepe, de juntar a una mujer, él me dijo, yo siento que ya hace falta una mujer en esta canción, porque ustedes como que están fronteando, de, de que ya, ya se dejaron, pero nadie está diciendo que, qué pasó, qué pasó con la muchacha, qué hizo la muchacha, o cómo fue la cosa, o sea, por qué tú le estás fronteando, o sea, so Becky, yo siento que, nos responde, a nosotros, a nosotros, la, lo que le estamos diciendo, estamos como que, diciéndole, me va mejor sin ti, claro, no te necesito en mi vida, ¿sabes? Pues ella dice, sí, está bien, ahora yo te voy a responder, tranquilo, que ahora me tocan, y ella cierra el tema, respondiendo, yo siento que nos cayó la boca, total, como una altura, ¿no? Ella me imagino que dijo, Hacho, yo le voy a dar por aquí, pam, 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 vamos a contestar lo que están diciendo, oye, de verdad, me gustó el toque que le dio Becky al tema, y que cada cual, todos tiramos el coro, y todos le tiramos el coro, y le dimos un sazón diferente en el coro, eso para mí también hace que el tema sea especial, que todos tiramos el coro con un flow, tienes el sazón de Becky, si quieres, el de Arcángel, el de Arel, y el mío, y para mí que, para mí ese tema va a llegar muy lejos, yo confío en la música que hago, de verdad, hubo una vibra buena cuando se estaba haciendo, yo sé que el tema va a llegar muy lejos, y agradecido con el apoyo que le están dando, de verdad, que me siento, me siento que, ¿cómo te digo? Como que ya, esta etapa de pandemia como que, se acabó, ¿sabes? Ya estamos volviendo ahora a la realidad, ¿me entiendes? Al trabajo como antes, ¿me entiendes? Todo está abriendo, o sea, y siento que te va bien, ¿sabes? Ahora nos va mejor a todo, ahora nos va bien, ¿me entiendes? me encantó, me quedo con la frase que dijiste, de yo confío en mi trabajo, porque siento que esa es la clave para todo, si tú confías en eso, van a ir surgiendo todas estas cosas, y las colaboraciones exitosas que estás teniendo, y nosotros como siempre, lo vamos a estar aquí esperando en HTV, cuando saques lo nuevo, te espero aquí para conversar conmigo nuevamente, y te agradezco por tu tiempo, y por tu linda energía. Gracias a ti, Anaís, de verdad, un saludo a toda la gente de HTV, gracias por apoyarme, para el cotidiano no romper, qué bueno que ya te va bien, a mí me va bien también, y no te pienso llamar, fin de semana para la calle, andeal, gracias, gracias Keo, te cuida, de eso, baby, bye, 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 bye,